Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y pues bueno, como pueden ver, hoy vamos a hacer una técnica ahora sí de cómo aplicarnos la base y que no se nos vea así como parchosa, toda bien fea. Y bueno, voy a estar aplicando mi base, yo aplico a puntitos muy, como pueden ver aquí en el video, estoy utilizando la base de Maybelline y al ser una base tan pesada hay que saberla manejar, ya que si no se nos puede ver pastosa o como acartonada, ¿ok? Lo importante y el tic que aquí les va es que siempre se debe humedecer como que la esponja, tienes que aplicarte tus hidratantes y todo. Es muy importante que mojes tu esponjita con un poco de un fijador, lo que tú tengas a la mano, el caso es para que no se nos vea tan parchosa y la piel se mantenga hidratada. ¿Por qué eso, chicas? Porque si nosotros tenemos una piel seca y nos aplicamos una base con cobertura alta, lo único que vamos a hacer es que nuestra base y nuestra piel se nos vea muy fea, muy parchosa, como seca, hasta nos puede dar una apariencia muy seca en nuestra piel. Y eso es lo que no queremos, sino queremos una piel radiante y muy bonita, ¿ok? Recuerda siempre mojar como que tu esponjita, les digo, porque esto hace que la base no quede tan cargada, pero que a la vez también nos ayude a hidratar nuestra piel. Otra cosa es que tienes que ir aplicándola como a toquecitos, a golpecitos, como pueden ver, para que la base igual no se vea tan cargada y quede uniforme, lo cual también nos va a ayudar muchísimo para que pues nuestra base se nos vea un poquitito más mejor. Otro tic, chicas, también para que se nos vea una piel muy bonita y de porcelana. Bueno, este es mi tic, chica, porque yo lo utilizo casi, no del diario, pero sí para eventos especiales, que tengo que salir con la familia, una viestecilla por ahí. No sé, como ustedes vean, pueden ver aquí de cerca también cómo se ve la piel, o sea, se ve súper bonita, no se ve como que imperfecciones ni nada. Esta base cubre una maravilla, disculpen ustedes mis ojeras, pero ya saben la situación que estoy pasando y no he podido dormir muy bien. Así de que, pues bueno, después platicaré eso más a detalle y como pueden ver, como que voy pegándome en la carita ahí con la esponja, para que pues obviamente no quede ahí como que residuos de base de maquillaje por un lado y por otro no. Recuerden aplicar un corrector un poquito más clarito para que esa área de las ojeras se ilumine, pero tampoco se nos vea tan cargado, ¿verdad? Con la misma esponjita igual la humedecemos, vamos a ir difuminando muy bien, eso nos va a ayudar muchísimo. Va a ser que nuestra aplicación de la base, tanto de correctores, se haga un poquito más fácil y no nos cueste tanto. Y bueno chicas, igual, ustedes saben que siempre es importante como que aplicar... Vamos a pasar con nuestro producto estrella aquí para que se nos vea una piel de porcelana muy fina, muy suavecita y todo eso. Y vamos a estar aplicando nuestro polvo translúcido. Ojo, el polvo translúcido no nos aporta ningún color y aparte como que nos hace ver un poquito la piel de porcelana. ¿Por qué les digo esto chicas? Porque a la hora de sellar, tú dejas reposar un poquito lo que es tu polvito y después lo retiras muy fácil y la verdad es que te queda una piel súper bonita, súper pulidita, sin necesidad de que se te vea la cara tan reseca. Una nota también es que ya cuando termites de maquillar, de todo eso puedes echarte tu fijador o tu makeup primer, en este caso yo utilizo este de Diamond Beauty que me gusta igual mucho, pero les recomiendo mucho el de moras o el de menta que ahorita para estos calores te refresca muchísimo. Y bueno, ya aquí ven mi maquillaje terminado, como pueden ver la piel se ve muy bonita, muy sana, muy fresca. Así de que pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo, les mando un besote donde quieran que me vean. Muchas gracias por todo chicas, por su apoyo, por todo de verdad, las quiero muchísimo. Les mando un besote enorme y recuerden seguirme en mis redes sociales. Bye bye. Chau. Chau.